hey hola qué tal amigos de youtube cómo están aquí estamos en horizon zero dawn se acuerdan de este juego ojalá que sí ya tiene un ratillo que no entraba prácticamente la meta y bueno yo porque entré también aparte porque les quería venir a mostrar qué el juego ya tuvo su parche ha de haber sido en este mes de agosto obviamente no sé para cuánto sube este vídeo ojalá que lo más pronto posible pero obviamente ya está se supone que sea 4k y a 60 frames se nota la suavidad del pues como tal del juego hay mejoras como que entre gráficas o como que yo lo veo muy igual pero bueno este se supone que lleva a 60 entonces se ve más chingón y pues igual este lo estoy viendo en playstation 5 la mejora es para esa para solamente para la generación está ahora averiguaré la causa de eso no sé si aplique con con la playstation 4 la verdad o bueno sobre todo la pro pero muy dudoso se jalaba nada más en dinámica a resolución 4k pero bueno voy a ver aquí que show que sucede según es una misión del vejimo algo así era un señuelo de máquinas no sé cómo lo consiguió a ver chispa también esto no lo registramos como creo que prefieres se sube a todos lados esta mujer caparazón si fundidor no lumbre lumbre me hace falta porque bueno ya vamos a ver qué show alcaide yeneiva esta es la que venció a los vejimos por aster a me impresionas y eso no es fácil dime eres buena cazando presas vivas nadie se ha quejado por escaparon tres prisioneros peligrosos necesito a mis hombres para controlar al resto nada de esto habría pasado si nos ocupáramos de los criminales a la antigua pero siempre digo lo mismo y aquí nos tienes y aquí estás tú a la antigua enterrarlos hasta el cuello y esperar al juicio del sol a mí me parece que ya está dictada la sentencia hasta ahí llegaban sus crímenes quiénes son esos prisioneros peligrosos tres de las jaulas de aislamiento no sientas lástima por ellos han vivido bien gracias a la conciencia del rey el primero rasgrant trampero serán odia los karja y está desquiciado demasiadas explosiones o quizá le falta una más luego esta ulia una guerrera ten act significa algo para ti pues no otra tribu rufianes del sur sedientos de sangre dicen que son caníbales pero se tragaba la avena con ganas y el último es gabán un traidor que traficaba con armas para los exiliados comparado con los otros dos este no parece tan malo ayudó a prolongar una guerra civil solo para ganar más esquirlas una máquina tiene más alma los karja encierran aquí a sus delincuentes desde la liberación hemos tenido de todo desde ladrones hasta los antiguos cernícalos del rey loco jirán el rey sol cree en el poder del cambio y si algunos lo hicieron cambiaron de piel como los lagartos pensaba que todos los criminales eran iguales por eso el rey sol me dio el mando de roca solar para enseñarme parece un honor no he visto a ninguna otra mujer con una armadura karja no no soy una de tus hermanas las mujeres no pueden llevar una armadura karja y cuando era joven decidí hacerme soldado tan bueno para ser de la guardia de honor de abad ellos murmuraban sobre mí y yo decía ponme a prueba y te romperé el brazo tras romper suficientes brazos murmuraban menos menos siento curiosidad pero preferiría no pelear contigo de acuerdo quieres traer a los prisioneros de vuelta no los quiero bajo tierra no creo que vayas a tener elección tuvieron su oportunidad con la generosidad del rey sol así que ahora se enfrentarán a la mía un botín sobre sus cabezas ulia de los tenag rasgrant de los soceram y el traidor gabán si hago esto por ti necesitaré pistas cuando ulia arrasó por primera vez el sol minio fue con los bandidos de la jungla habrá vuelto con ellos a rasgrant los sacamos de la meseta crepuscular donde había estado manipulando bombas y gabán intentará pagar para cruzar el lago metería las manos al fuego busquen el mercado brillante vale ya son tres vamos por el más cercano vamos a ver dónde se localiza pero para eso le vamos a hablar a nuestro fiel amigo alcanza me alcanza me alcanza me vamos 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 si yo sé sería más fácil no sé viajar quizá a un punto a ver a ver a ver a ver no si está más cerca este el número uno por aquí debe de estar no uy 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 está encerrado espérate jajaja jajaja alu vamos a entrar aquí genial lleno de bandidos y también la guerrera tanac venga no los quiere marcar los más lejanos vale este es la alarma es la alarma despertará todo el campamento entre otras cosas listo silenciada a la a la a la a la a la a la ¿Qué te importa? ¡Órale! ¡Güey, ya! ¡Hala! Ahí está. ¡Ah, chingadas! ¡Son mujeres! ¡Ahí está! Bien. ¡Órale! ¡Ay, güey! Se me pongo una pinche munición. Me las podré chicar, de hecho, mucho más fácil. ¡Chinga! ¡Ja, ja, ja! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Esto te va a doler! ¿Por qué dice...? A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Qué show! ¡Ah, ya! ¡Calmense, sedios! A ver. ¡Venga, venga, venga, vamos acá más rápido! ¡Muy bien! ¡Ahorita uno, no! ¡Ah, pero faltan más! ¡A ver, a ver! ¡Ah, chinga! ¿Dónde es? ¡Síguenos meando! ¡Caramba! A ver, aquí yo creo que aquí puedo subir, ¿no? Pues se ve muy bien, ¿eh? No sé si de plano ya no lo había jugado. Pues que ya sí tuvo mucha mejora gráfica, no lo sé. A ver, vamos acá hasta otro. Bien. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Es que aquí me sigue marcando algo, pero no sé qué show, no lo entiendo. A ver. ¡Rápido! ¡O me enfriaré! ¡Ah, este eres tú! ¡Ah! Era imposible resolverlo hablando, ¿eh? Los Khar ya solo sabían hablar. Hablar y sangrar. Hablar y encerrarme. Pero tú, luchas como una Tenag. Te habría adoptado como mi hija. No puedes adoptar a quien quieras. Los fuertes roban a los débiles. Y al robarles, los hacen fuertes. Estas historias, forjadas en mi piel. Mira. Niños, riquezas, vidas y tierra. Todo ha sido mío. Bebe de mí. Mi sangre. Y todo ello vivirá. No, Ulia. Tengo suficientes historias. Vale, además no tenemos tiempo. A ver, ¿qué nos vas a entregar? Nada. Oh, que ya es que ya después de que conquistas una zona de bandidos, ya se vuelve como una aldea aliada, ¿no? De esto. A ver. Ya, a ver, vamos a ver qué tiene este güey. Le voy a vender un buen. Tengo un buen de recursos, la neta. Por ejemplo, estos. A ver, vender varios. No, hay una forma de marcar para vender esto. Esto es más rápido. Los ojos, estos lentes, estos, estos. No, este no. Los ojos de, los lentes de cada pinche robot, esos, dan mejores cosas. Pero, mira, por ejemplo, esto. Tengo un buen de eso. La carne igual. Bueno, la carne la puedo tener después y vender marcados. Compraré. Ya no tiene, ya no hay buenos atuendos. No tiene, ah, bueno, sí tiene morados. Este no sé si lo tengo. Cancelar. No lo voy a equipar ahorita. Este está bonito. Este también. El color azul se ve chingado. Pero, bueno, no tengo suficiente. Necesito lumbre, vea. Pero, bueno, a ver, ahora sí. Vamos a ver qué show. ¿A dónde vamos? Me queda más cerca este. De la izquierda. Vamos a ver si todavía sigue mi alopador acá. Hola. Defenderemos este hogar que nos has dado. Sí, más les vale. Y aquí, ¿dónde está? Voy a ir por el de. Ajá, el de 400. Venga. Está entre las colinas. Debe de ser igual una zona de bandidos. Se ve muy bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Lamentablemente nunca tuvo un modo cooperativo. Uy, uy, uy. ¿A qué van a salir estas? Madre. Sí, vamos, vamos, vamos. No te hagas caso. ¿Y ahora qué nos corta? Aunque ya estoy cerca. Pero sí, siempre le faltó algo como que un cooperativo cuando mucho. Multijugado, pues no, 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 no sé de qué forma podría, pudo haberlo tenido. Pero prefiero que sí está muy bien en solitario, pues igual. Pero sí estaría chido jugarlo con alguien más porque los gráficos se ven muy espectaculares. Desde un inicio, pues como que por eso fue como que la insignia, ¿no? También parte de la play. Sí, la bronca. Qué chinga. Pero estos no son, no sé. Sí, verdad, son ellos. A ver. Dale, dale, dale. Eso, chingado. Venga. Ah, sí, cabrón. Órale. Dale. Órale, tú también por ayudarles. ¿Dónde estás, cabrón? Ya te vi, ya te vi, ya te vi, ya te vi. Órale. Pre, 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 pre. Órale. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver, aguanta, aguanta, aguanta. Ah, 90 pasos. Está más cerquita. Uy, 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 uy. Chinga, ¿dónde está? Ah, está por acá, güey. Vamos a ver qué show. ¿Qué hay por aquí? Uy, 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 uy. Hay explosivos, hay explosivos. No, a ver, espérate. Espérate ahí. No tengo de estos, chingada. Estos son los que necesito. Ajá, sí, son pinches explosivos. O no sé si lo puedo activar como tal. Chinga, ¿dónde está? A mi barranco, de muerte. ¿En serio? Sádico, asesino, trampero. Así soy. Por eso me metieron en ese agujero apestoso. Oye, oye, oye. ¿Sigues viva? Ah, sí. Ah, eres una tramposa. Venga. Aquí, ¿dónde subo? Aquí. No, ¿verdad? Ok, aquí para subirse. Ay, cabrón. Pequeña acróbata. Qué culero. Ay, no. Por el otro lado. Al barranco. ¿Es por eso o es por el otro? Caral. No, ¿verdad? ¿Es por allá? Por eso dijo ella. Por acá, por acá, por acá. Espérate, espérate, espérate. Sube. Sube, sube, sube. Bien. Guau, hay un. Ah, sí, sí llega. Ahí está. Todavía no lo logras. Persistente, ¿verdad? Bien. Rápido. Qué salto te quedaba esta mujer. Ay, güey. Es un buen. Qué chingas de este lado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Es por acá? No, ¿verdad? Oh, y aquí hay para subir, ¿no? Ya casi, ya casi. Creo que ya. Ya me tienes. No hay más trampas. Dile a Geneiva que empezaré a portarme bien. ¿En serio esperas que te crea? ¿Qué tienes en la mano? Oh, ¿esto? Solo un pequeño. Ups. Uy, se me dio. Vale, pues vamos por el siguiente y el último. Carajo, ¿a dónde chingas es la salida? Bueno, vamos a orientarnos con la flechita, ¿no? A ver. Ya aquí ya está más extenso, entonces vamos, aquí vamos a tener que viajar algún chispas. Viajar, vamos a viajar más rápido ahorita. Bueno, ya estamos aquí. Y este güey, ya ahorita ya no voy a agarrar el. Una bestia para que me lleven. Y creo que aquí no podían entrar. Hay un límite. Hay algunos lugares donde no puedes entrar con tu máquina o con la bestia que lleves. En este caso, pues son todos robots, ¿no? O al menos mecánicos son. Y ya. Pero sí, se ve muy bien, ¿eh? Si me dejan, me gustaría ir al lado una semana que viene. Aquí hay otros. A ver, vamos a saludar. Ah, estos no se pueden saludar. Ok, ya destruimos. Destruimos al de las trampas y bombas. Este no sé qué será. Que nos sorprenda. Creo que ya había hecho esta misión antes, ¿eh? Porque obviamente es una misión secundaria esta. Esta no es de la campaña principal. La campaña principal, por cierto, está aquí en la. En el canal. Todos necesitan descansar. Si ese Gabán pasó por aquí. La posada parece un buen sitio para preguntar. Ah, me duelen hasta los pollos. El sol es mi testigo. Nunca había tenido a una Noro en casa. ¿Y a un hombre llamado Gabán? No. Eso no me suena familiar. Pero somos una ciudad de comerciantes. Por aquí pasa mucha gente. De todo tipo, seguro. Hasta algunos que no quieren que lo sigan. Jamás he oído hablar de ese Gabán. Si es problemático, no diré que lo lamenté. Ahora tengo cosas que hacer, chica Nora. Si no te importa. Para nada es sospechoso. Debería echar un ojo. Espérate antes de. Vamos a guardar rápido. ¿A dónde tengo que investigar? A ver, acá está otra. ¿O esto es de una misión? Sí, haces otra misión. Creo que no puedo ayudarte. Siempre me pregunté si en el gobierno todos son cazadores y luchadores. O solo algunos. Qué agradable es descansar los pies un rato. Siempre me pregunté si en el gobierno todos son cazadores y luchadores. Chinga. Ah, este güey va a ser. Tengo muchas cosas que hacer. Lo siento. Pues no, no hay nada. No hay ninguna pista. A ver, vamos a ver este güey. Yo creo que sí debe ser este. Déjame en paz, chica. ¿No ves que estoy buscando en el agua? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se cayó alguien? No, yo... ¿Has visto a una chica de unos 17 con... No puedo ni... ¿Temes que haya saltado a su muerte? No lo sé. Elida. Mi única hija. No está. Soy buena rastreando. No, no me digas. Esto es otra misión. Caramba. En nuestro jardín. Haré lo que puedo. Que el sol... Lo siento, lo siento. Pero este no, no. A ver, ¿qué misión tengo? Investigar el jardín. A ver. Carajo. A ver. Roca solar. No me digas que ya. Uy, pero... Creo que la regué. Es que ya sabía que era una misión secundaria. Cuando ponen los pacientes. Ah, ¿qué te digo? Esto ya es otra misión. Pues ya, ya lo voy a dejar aquí, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un próximo gameplay. Y la verdad es que se ve muy chingón ahora. Este, la fluidez y cuánto gráficamente se ve. Se ha visto siempre muy bien Horizon Zero Dawn. Y, bueno. Ojalá que pasen el canal y chequen toda la campaña. La tengo ahí subida. Igual como encontrar el... El traje. Este. Aquí está, miren. De hecho, aquí la tengo todavía la misión. Pero ya no la hago porque ya tengo el traje. Entonces, ¿para qué quiero otra? Pero aquí si se van ustedes a las misiones en las secundarias. Aquí está el arsenal antiguo. Necesitan reunir las tres células de energía. Ahí hay un video en el canal que te dice cómo, dónde encontrarlas y todo el rollo. Y qué es lo que tienes que hacer. Y esta te da la recompensa de la caja del atuendo de tejescudos. Y esta es la mejor armadura de todo el juego. Bueno, así que nos vemos en el próximo gameplay. Muchas gracias por su atención. Y hasta la vista. Adiós.